El programa PEJ en Uruguay pretende inspirar el rediseño de las políticas económicas en torno a la sostenibilidad, aportar información para las reformas macroeconómicas, sectoriales y o temáticas para impulsar y cambiar la inversión y realizar un cambio transformador mediante la construcción de capacidades de individuos e instituciones. La mayor fortaleza de PEJ es que reúne acciones del Gobierno y de Naciones Unidas buscando un mismo objetivo, que es la transición del país hacia la economía verde e inclusiva como camino hacia el desarrollo sostenible. El programa PEJ lo que pretende es emplazar el crecimiento verde y sostenible dentro de la política de desarrollo económico del país. Lo hacemos a través de tres grandes iniciativas. Uno es el poder compartir y difundir las mejores prácticas internacionales, las cuales Uruguay pueda sacar partido. La otra es dar asistencia técnica y hacer análisis muy concreto en temáticas específicas y relevantes para el país. Y por último, a través de este programa lo que intentamos es canalizar financiamiento por parte de donantes y por parte también del sector privado del país. Los resultados esperados en PEJ Uruguay son los siguientes. Planificación, reformas sectoriales y temáticas, fortalecimiento de capacidades global. Los países han mejorado su base de conocimiento para avanzar hacia la economía verde e inclusiva. En planificación, PEJ ha contribuido con algunas actividades, como por ejemplo con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 y con el Plan de Acción de Economía Circular, a su vez en la construcción de escenarios verdes para cadenas productivas priorizadas por la OPP. En las reformas sectoriales y temáticas, PEJ viene trabajando en tres temas. Economía circular, enverdecimiento de MIPIMES y producción y servicios verdes e inclusivos. En la temática de economía circular y liderados por MIEM y UNUBI, el programa abarca tres grandes actividades. Una de ellas es la capacitación en valorización de residuos, la segunda es el apoyo al programa de oportunidades circulares y finalmente el premio Uruguay Circular que reconoce a aquellas entidades y agentes económicos del país que han transitado hacia la circularidad. En el tema de enverdecimiento de MIPIMES se continúa trabajando en el programa de producción más limpia y formalización de ladrilleros artesanales. A su vez se han desarrollado cursos de producción más limpia para capacitación a micro y pequeñas empresas y se brinda apoyo al diseño e implementación de políticas para la generación de empleo verde juvenil. En el resultado 3 de fortalecimiento de capacidades, PEJ ha venido trabajando en la elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Economía Verde Inclusiva en forma participativa y ya se ha iniciado su implementación. A su vez se han desarrollado acciones tempranas, por ejemplo una de ellas ha sido en el apoyo al empleo verde juvenil. Es una alianza que contribuye a mejorar la calidad de vida de los uruguayos reuniendo esfuerzos para desarrollar acciones transversales que tengan impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!